Me he quitado, voy a entrar en el 94, yo jornalero, solo con manchate, ni trajeto, ni licor. Yo tiempo antes no hablaba madera, porque como el manito murió, ya no voy a seguir trabajando con él. Es de maíz, maízillo, maízillo y maíz, y frijoles. Yo en el tiempo era, que en esta joven hacía mis cuatro manzanas de maíz, de maíz. Era mi trabajo que tenía, era otra cosa más. Yo trabajaba de las cinco niñas a las seis de la tarde, era lo que trabajaba, antes pues, con esta joven. Cuma, machiquillo, cuma y machetadores, yo no ocupaba, como ahora que ocupamos veneno para hacer los trabajos, compamos veneno, compamos, ni abonamos, pues no consentíamos, decíamos que íbamos a abonar con abono, solo eran puras las neguitas, se quemaba una de las nilpas y decíamos a sembrar. Cuando ya estaba el maízillo decíamos que una era pura cuma, hasta dos manzanas de nilpas y una manzana de arrozal que se iba. No vivimos largo, trabajaba hasta dos manzanas de nilpa, aquí por la cañada, porque trabajaba largo, porque como no tenía ahora ya compran listaditos de tierras, no tengo ido más listos, pues como ya no trabajo, tengo ocho años, cinco años, ya no trabajo. Yo dormía, iba a San Miguel, con mis carretas, yo dormía en el camino, pues a mí nunca más. No había, no, no, no dije que iba, y uno comía, que ven a ver una cosa. No, no, tranquilo, dormía. No, 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 porque yo en el tiempo que no, nunca más, no me decían a qué asustan, a qué bolsa niña niña, no. No andaban las noches, también me agarraban las noches de trabajo. A mí nunca más, me frustraban. Aquí nacido, aquí no vivo. No, no, era poquito, casita, éramos seis casas, una, otra que vivía, otra que vivía y otra que vivía aquí. ¿Cuáles eran las casas? Aquí no había casas, aquí no había iglesia, nada. A través de la iglesia le hicimos ocho, nosotros la hemos hecho con mi hermano, mi hermana. Le hicimos puestos por ahí, hacia la casa, por una barrera, luego carreta, aquí no había carretera, nada, ni agua por cable. Aquí nosotros damos puros pudores, hemos hecho de, 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 dentro de agua, que le hemos, hemos traído agua para acá. Porque el tiempo de antes, donde le dejaba, a Candelar íbamos a lavar. Íbamos con la paqueta de ropa a lavar la anzulia candelaria, ahí era el tiempo, donde no había agua. Luego, como a veces, nos vendieron un ojo de agua, durante el domingo, hicimos la, la caja de agua, y ya hemos traído el agua. Todas, ya las, entonces como yo, mi hermano, vio por secar a los vecinos, ya les fue haciendo un ladito en valle. Fíjense, un río, que ese río no se secaba antes, era río, era bueno para pescar, nunca, por el invierno, ahí era una montaña, todo, los canichitos rían a la quebrada ahí, a la calle. Porque, bueno, 15 días duraban los temporales, del tiempo que tengo yo, de los que me, y algo también, viene el, viene el invierno, nada, fecua, fecua, esto va a quebrar. Bueno, yo, hasta que ya de unos, unos ocho aguas, agarro algo a la quebrada. A lo mejor es que les mando, que, que me cuiden, y que yo también, que me digan que me voy a cuidar aquí, ya, tiempo que tengo, que me digan, pues, que yo en el tiempo que estaba dejado, al saludo. Gracias.